Sí, la verdad que cada vez estoy mejor y claro, estoy forzando para llegar bien al domingo y aportar y ayudar al equipo para intentar conseguir la victoria. Sí, me ha freguinado un poquito porque me encontraba bien, con mucha confianza, pero bueno, está claro que hay que pasar lo antes posible, ya he quedado atrás y pensar solamente en el domingo y en hacer las cosas bien y ayudar al equipo. Yo creo que de aquí hasta el final de temporada todos los partidos van a ser importantes porque dada las circunstancias que estamos dando en la temporada y en la posición que estamos tenemos que pensar en ganar todos los partidos y no en nada más y creo que de aquí hasta el final el partido va a ser importante, va a ser una final y tenemos que ir con esa mentalidad y de que tenemos que conseguir los tres puntos. No, ni a nosotros nos lo ha transmitido ni nosotros tenemos esa sensación. Estamos tranquilos, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que por errores individuales y colectivos estamos perdiendo puntos y sabemos los fallos que estamos teniendo y es lo que tenemos que corregir. Sí, es cierto que quizás la pegada que hemos demostrado arriba en el primer tramo de la temporada en los últimos partidos no la estamos teniendo, hemos tenido errores claros de cara al gol y luego con la parte de atrás, con cualquier fallo, se nos condena mucho y nos hacen goles con mucha facilidad y eso es lo que nos está pasando. Tenemos que cambiar, que cambiar esa dinámica sobre todo y pensar en que no tenemos que tener errores y que tenemos que mejorar eso. Sí, está claro que cuando se falla en la punta de atrás y se falla en la punta de adelante pues no salen los resultados y es lo que está sucediendo. Entonces pues eso sí, quizás mostrarnos más bloquer y ser más contundente tanto en la parte de atrás como arriba y los resultados van a llegar. Bueno, sobre todo encontrar sensaciones buenas, encontrarme otra vez a gusto en el campo y sobre todo conseguir la victoria que creo que es lo más importante que tengo que conseguir este fin de semana y luego en lo personal que salga las cosas bien como estaban saliendo de aquí para atrás. Bueno, no, llego bien, llego, es cierto que he empezado antes de esta semana después de la semana pasada de la lesión y bueno, me estoy encontrando poco a poco mejor y bien, voy cada vez más contento y cada vez me voy encontrando mejor.